Abandonado por el conductor de esta cúster en plena pista, es el cruce de las avenidas República de Panamá con Angamos en Surquillo. El aviso inmediato a la policía hizo posible que la unidad sea intervenida, logrando desbaratar una banda dedicada al robo de pasajeros. La unidad pirata tiene más de 200 mil soles en papeletas, no cuenta con ningún tipo de autorización para brindar servicio de transporte público. Tres personas, chofer, cobrador y una pasajera conformaban la fachada perfecta para captar fácilmente a sus eventuales víctimas. Se les interviene a tres personas, una cobradora, un cobrador y al conductor de esta combi. Esta combi está con una deuda de 250 mil soles en papeletas de infracción, graves, intermedias y bajas. La unidad se encuentra en pésimas condiciones, las horas de madrugada eran perfectas para circular sin ser intervenidos. Ser captados abandonando a una de sus víctimas inconsciente en plena calle fue un error que por el momento les ha costado su libertad. El joven asaltado se encuentra fuera de peligro. Han estado ubicándose donde querían, diferentes rutas. Proba de ello es la cantidad de infracciones que tiene este vehículo. Los detenidos serían procesados por el presunto delito de asalto, robo agravado en banda. Responden al nombre de Cristian Martín Espinosa Poma, es el cobrador, Raúl Antonio Perlechen Nunjar, de 20 años conductor, y Geraldín González Tantuarina, cobradora. Al momento de hacerse el registro se les ha encontrado objetos que no le pertenecen a ellos, como tres celulares y un reloj, totalmente indocumentados. Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la unidad de intervenida trasladada a un depósito municipal.